PEGI 16 Presta atención hijo, dentro de la historia esto es lo más importante. Esta es la ley de la selva, tan antigua y tan cierta como el cielo. El lobo que la cumpla prosperará, mas aquel que la infrinja morirá. Como la hiedra abraza el tronco, la ley a todos alcanzará. Pues la fuerza de la manada está en el lobo. Y la fuerza del lobo es la manada.